Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Arisa, soy profesional en salud ocupacional, con 7 años de experiencia. Antes de iniciar Emprendes, definitivamente decía que esto no era para mí, que mi negocio y mi carrera no funcionaban, hasta que conocí a NINFAM. Dios la puso en mi camino para decir, sí vale la pena, sí funciona, solo déjate guiar. Y así ha sido, NINFA nos ha guiado de una manera maravillosa, tanto en lo intelectual como en lo espiritual, ha sido algo que no se los puedo describir porque lo tienen que vivir. Y si eres profesional en salud ocupacional y tienes las mismas frustraciones y dudas que yo tenía, invierte en ti, invierte en tu negocio y hazle caso a NINFA.